En el Top 5 de la semana, presentamos a los artistas latinos que forman parte del Salón de la Fama de Billboard, Alejandro Fernández. El cantante mexicano Alejandro Fernández fue honrado con el premio Salón de la Fama durante los premios Billboard de la Música Latina, celebrado en marzo del 2016. El potrillo se estableció a principios de la década de los 90 como líder de la música ranchera, antes de pasar al top latino en 1997 con el álbum Me Estoy Enamorando, que lideró las listas de la época. Este álbum le trajo cuatro éxitos en el listado Hot Latin Zone, Si Tú Supieras, En El Jardín, a dúo con Gloria Estefan, No Se Olvidar y Yo Nací para Marte. En el 2009 lanzó un ambicioso proyecto llamado Dos Mundos, que consistió en dos álbumes independientes, Evolución y Tradición, lanzado el mismo día. El primero más al estilo pop latino y el segundo música tradicional ranchera y mariachi. Carlos Vives Carlos Vives recibió el premio Billboard al Salón de la Fama en la ceremonia de entrega de esos galardones, el 21 de octubre del 2020 en Miami. Según la cadena Telemundo y la organización Billboard, Carlos Vives recibió este premio, porque además de su carrera como cantante, es también actor y presentador de televisión. Adicionalmente es fundador de Tras la Perla, una iniciativa para mejorar la calidad de vida en su natal Santa Marta y sus alrededores con programas educativos y de medio ambiente. Y como si fuera poco, también es fundador de la Escuela de Música de Río Grande en Bogotá, donde los niños desarrollan sus habilidades artísticas. 26 de sus temas se ubica en la lista de Hot Latin Zone, de ellos 13 llegaron al top 10 y 5 alcanzaron el número 1, incluido su éxito Fruta Fresca, que encabezó la lista durante 6 semanas en el año 2000. En la lista de Latin Airplay logró colocar 26 títulos con 15 encabezando la lista, incluido su éxito Si me das tu amor, con Wisin, que lideró el listado en agosto del 2019. Los álbums de Carlos Vives también han gozado de gran éxito, pues en la lista de top Latin Álbums ha logrado 10 entradas, con 9 de ellas dentro del top 10, y 3 de sus títulos alcanzaron primer puesto como corazón profundo. Franco De Vita El cantante Franco De Vita fue galardonado con el premio Billboard Salón de la Fama durante los premios Billboard de la Música Latina en el año 2014. Franco De Vita comenzó su historia discográfica como vocalista, tecladista y compositor del trío Ícaro, antes de embarcarse en una carrera exitosa como solista. Se lanzó al estrellato a finales de los 80, con éxitos de talla internacional como Solo Importas Tú, Te Amo y Luis. Franco De Vita ha vendido más de 25 millones de álbums en todo el mundo, logrando 11 en el top 10 y un número 1 en el listado Billboard Hot Latin Son. Su canción No Basta estuvo en la cima de la lista en 1991, durante 6 semanas. Te Pienso Sin Querer con la colaboración de Gloria Trevi llegó al número 17 en Latin Power Play. Franco De Vita también ha compuesto éxitos para otros artistas renombrados de talla internacional, temas como Contra Vientos y Marea, Y Tú Te Vas, Y Un Siglo Sin Ti para Chayanne, A Medio Vivir, Vuelve y Tal Vez para Ricky Martin, entre otros. Estas colaboraciones han vendido más de 30 millones de discos a través de todo el mundo. Daddy Yankee entra al selecto club del Salón de la Fama de los premios Billboard. El cantante puertorriqueño, apodado el rey del reggaetón, fue honrado con este premio el 23 de septiembre del 2021, por su carrera y su influencia como artista a nivel global en múltiples campos. Con más de tres décadas en la música urbana, Daddy Yankee es uno de los pioneros y máximo promotor del reggaetón, un género que se ha convertido en un fenómeno cultural y ha impulsado la popularidad de la música latina en todo el mundo. Reconocido como uno de los hispanos más influyentes en el mundo por CNN y la revista Time, y como el mejor artista latino del 2017 por la revista Billboard, Daddy Yankee sigue dominando la música global. El popular Despacito, en la que participó como invitado del también puertorriqueño Luis Fonsi, y en la que contribuyó para convertirla en su día en la canción más reproducida de todos los tiempos en YouTube, muestra la extensa magnitud de su música. Mark Anthony El cantante puertorriqueño Mark Anthony recibió el premio Billboard del Salón de la Fama por su trayectoria e influencia dentro y fuera de la música, en la gala de los premios Billboard de la Música Latina, que se celebró en Miami en abril del 2012. Esto no se hace solo. Tengo un equipo de trabajo increíble, comentó el artista, quien también recordó sus comienzos. Este es un momento súper especial. Imagina los sueños de un niño en las calles de Nueva York. Compartir este momento con mis colegas a través de tantos años es algo muy especial, y aprovechó para hacer una mención muy importante. Todos los que estamos aquí decimos que nos sacrificamos para poder tener una carrera, pero quiero reconocer a mis hijos y a mi familia, porque ellos también se han sacrificado, dijo, antes de concluir con una promesa. Estoy empezando, me falta mucho. Mark Anthony ha vendido más de 11 millones de álbums en todo el mundo y ha ganado 5 premios Grammy, lo que lo ha llevado a convertirse en uno de los artistas latinos más conocidos a nivel mundial.